Los gobiernos de la República Popular China y Nicaragua han suscrito de forma virtual un convenio de colaboración que tiene el objetivo de realizar en nuestro país un programa de viviendas por más de 400 millones de yuanes chinos, que equivalen a más de 60 millones de dólares. La firma del Protocolo de Colaboración China se realizó entre el señor Lu Sanwu, director de la Agencia Internacional de Cooperación China, y el ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta. En la firma también estuvieron Laureano Ortega, asesor presidencial en temas de inversión, y el consejero de la Embajada de la República Popular China, señor Yu Wu. Previo a la firma del documento, el director de la Agencia de Cooperación Internacional de China dijo desde Pekín que todavía recuerda la primera vez que se reunieron el 10 de diciembre del año pasado y en menos de un año se vuelven a reunir para celebrar este importante acuerdo. Indica que esto es el resultado del desarrollo de las conversaciones que han tenido eficiencia y eficacia con beneficios para ambas naciones. Agregó que China está dispuesto a seguir cooperando estrechamente con Nicaragua e implementar los compromisos que lleguen a adquirir ambos jefes de Estado y profundizar las cooperaciones e intercambios económicos. El director del Departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Kai Wei, dijo en la transmisión que ambas naciones han comenzado a desarrollar acuerdos importantes después de que se restablecieron las relaciones diplomáticas. Precisó que junto al Ministerio de Relaciones Exteriores de China están dispuestos a cooperar con la Agencia de Cooperación Internacional de China para consolidar las relaciones entre ambos países. Del programa de viviendas se dijo poco, únicamente que beneficiará a miles de nicaragüenses y que las autoridades del gobierno de Nicaragua se sienten orgullosos por el respaldo que está brindando China. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, también agradeció la firma de cooperación de mucho valor para el pueblo de Nicaragua. Precisó que este proyecto significa resolver un problema estratégico en la lucha contra la pobreza, pero también que genera empleos e ingresos a las personas vinculadas a la construcción de las casas. Ambas partes calificaron de importante el acuerdo sobre construcción de viviendas para el pueblo de Nicaragua y agregaron que seguirán trabajando para que este proyecto tenga éxitos. Marcos Medina, Noticias 12.